Hola, muy buenas. Yo soy Mario y hoy vamos a grabar un nuevo vídeo en la Marjal. Os explico porque con el anterior vídeo rompí el spinnerbait, pues el único señor de relación que tenía era un chater. Pero hoy hemos llegado bastante pronto, entonces voy a poner el travieso. Ahora al amanecer y a besa y suerte. ¡Ale! Ya lo tenemos puesto a pescar. A ver, os comento. Hoy sobre todo quiero seguir probando el G-Flapper porque el otro día no pesqué nada y me da rabia. Probaré también el chater para reacción cuando ya amanezca un poquito más. Y probaré... No, igual le meto también las Velux Stick o un cangrejito, según como vaya viendo. Madre mía, está todo esto súper inundado. Si os fijáis, mirad cómo está el camino. No, no se ve. Pero bueno, vamos a ir viendo. Vamos a ver... A ver, vamos a ir viendo que no me caiga. A ver, vamos a ir viendo que no me caiga. Vamos... Gracias por ver el video. 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 Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. En TikTok se hacen las visitas súper rápido. No pones que en TikTok tengo un puño de visitas y seis seguidores. Eso no es cuestión. Así que suscribiros. He visto que el 72% no está suscrito. Vamos a probar. 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 No hay unas cañas. No hay unas cañas y tampoco quiero perderla. Hostia. Están atacando allá. Vamos a probar. 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 Las Velos Stick. Con el montaje del otro día. Pues me da rabia eh. Ya tengo que comprarme un spinner y un chatter. Dos días, dos señores perdidos. Y ahora ya la posibilidad de pescar la reacción perdidísima. Entonces, estoy fastidiado. Hace el nudo. Decidme por ahí si queréis un tutorial de nudos. Y yo os explico los que más uso yo. Mira, ya viene por ahí mi padre. Mi cabra en suelo. Ahí estamos. Como pierda ese también búa. Menudo cabreo voy a pegar yo. No sé si los de Jicra que hacen los empaques duros eh. Mira, ahí está. Buah, qué movilidad tiene. Es increíble. Y el olor. Normal que no se resistan. Yo también me lo comería. A ver. A ver. Ahí está. Solo me quedo una cabecita de esta. Perdí una también el otro día. Me va a tocar ir a comprar eh. Vamos a probar. Vamos a probar. Ahí está. He perdido el chat. Me da rabia eh. De aquí. ¿Eh? De aquí. Ya partió. Sí. Mientras no digas comentarios de los tuyos puedes hablar. ¿Eh? Que mientras no hagas comentarios de los tuyos puedes hablar. Entonces si no hago comentarios de los míos ¿de quién los hago? ¿De los míos? No, di. ¿Qué me quería decir? Que me cambies esto. Esto es una mierda. ¿Cuál quieres? Algo que... Yo quiero pescar. De Jicra no te voy a dar eh. Que me los pierdes. Y si me los pierdes tú me cabreo. Si me los pierdo yo... Pues bueno. Algo que pesque. Que me he madrugado mucho. Lo tengo explotado al pobre. Algo que pesque. ¿Cuál quieres? El tuyo blanco. Vale. Este es el de mi padre. No tiene ni olor. Y es así a la rayito. Pero tiene voluntad. Pero es el de mi padre. Que lo tienes más, más montado por el amor de Dios. ¿Se me lo has montado tú? Pero a ver papá, los señuelos se desmontan a veces y tienes que montarlos. Este es el tuyo ¿no? Tutorial de cómo montarlo a mi padre. Esto lo contaré. Toma. Vale, tira. Toma, no sé si lo pongo a cámara rápida. Voy a seguir probando con esto. Yo lo tengo. Vale, no sé qué pasaba que se me cortaba Este tiro y vamos a cambiar Y si eso a lo mejor me cambia a unica Porque mi padre la única picada que ha tenido ha sido con el unica Tengo Tengo, tengo, tengo Ahí está Ahí estamos Buah, ha sido de imprevisto Para, para Ahí estamos Chiquitín No es muy grande tampoco Buah, ha sido Me ha picado Espérate Justamente os estaba diciendo lo delica Esperad un momento, cuando tenga desanzuelado os lo digo Y luego os cuento Ahí lo tenemos Que le he pedido ayuda a mi padre Que es que se lo había tragado mucho Mirad que bonitos Y bueno Siempre captura y suelta Voy a grabarlo Voy a grabarlo captura y suelta Mirad Míralo Está más vivo Ahí está No sé si se habrá visto Porque le tengo un modo selfie Para ver cómo me grabo Bueno Vamos Vamos Tengo 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 Con el Con el Con el Se ve Con el Se ve Tengo Lo Tengo Bueno Voy Te veo Enquer land Mova Lo Hijo La Enquerra 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!